La vicepresidente Rosario Murillo tiltó de terroristas y odiosos a medios de comunicación que informan sobre la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Marjorie Vargas con el detalle de su intervención. Este martes, sin su intervención en medios oficialistas, la vicepresidenta Rosario Murillo subrayó que el Ministerio de Salud realiza recorridos casa a casa en lugares donde hay posibles focos de contagios de COVID-19. Las vacunas y todos los programas de salud y las visitas casa a casa y la identificación oportuna temprana de personas que puedan estar afectadas para ir adelante. Molesta señaló como terroristas, odiosos y que manejan agendas políticas a quienes critican las diferentes actividades que llevan a cabo durante los fines de semana. Más allá del terrorismo, de los odiosos, interesados con agendas políticas, siempre usan cualquier tema que además son temas de la comunidad humana para tratar de destruir. Sabemos, sí, que el amor es más fuerte que el odio y que vamos venciendo. Para este miércoles, la aplicación de la segunda dosis en Managua será en el taller de enfermedades vectoriales en el Hospital Lenín Fonseca y Policlínico Iraní. Para Acción 10, Marjorie Vargas.